Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK y sí, efectivamente, affinity, afinidad, y con todas las letras y todas las palabras, porque normalmente utilizamos la palabra affinity para referirnos a mazos que, bueno, llevan muchos artefactos. ¿Por qué? Pues porque uno de los mazos de artefactos más importantes de la historia estaba basado en la afinidad y recibía el nombre de affinity, y ese nombre, pues bueno, ha perdurado en el tiempo aunque tus cartas no tuviesen afinidad, simplemente por el mero hecho de llevar muchos artefactos. Pues en esta nueva colección, Pyrexia, todos eran uno, tenemos una carta que sí tiene el texto de afinidad por artefactos. Cuesta uno menos de jugar por cada artefacto que controles. Así que tenemos Embestida Corazada, que es muy bueno, es un ataque al lado muy potente, o sea, es por dos blancos, va a suponer en este mazo más dos más uno a todas tus criaturas, que está muy pero que muy bien, llevamos tres copias de ello. Realmente es la única carta de afinidad, pero sí que tenemos cartas que se potencian a medida que juegas más artefactos, como es el caso, por ejemplo, de la automata de retales, ¿no? Bien, voy a hacer como estoy haciendo siempre con estos vídeos, y es cartas que ya conocemos de hace muchos meses, o incluso años, como es el caso de la automata de retales que tiene ya más de un año. Estoy pasando un poquito por alto, las estoy pasando un poquito por alto, y me estoy centrando en las cartas nuevas de la estrategia. Como siempre, de todas maneras, debajo del vídeo en la descripción, adicionalmente os dejaré también el listado completo del mazo. Quiero destacar las cartas nuevas de Epilexia, porque tenemos a Screlv, una de las cartas más jugadas en este acceso anticipado a la nueva colección que he tenido. La he visto jugar en múltiples tipos de mazos, yo la he jugado muchas veces, en mis rivales, en muchas ocasiones, no la hemos encontrado. Ya sabéis lo buena que es. Esta ya es vieja, ¿no? Es como si la hemos jugado más veces seguramente que la automata de retales, y eso que la automata de retales lo hemos jugado unas cuantas veces. Así que tenemos, como digo, dos cartitas para comenzar. Por cierto, el Screlv, lógicamente, es artefacto, que van de lujo. También entre las cartas nuevas tenemos la Colmena de Screlv. Ella misma no es un artefacto, sino que es un encantamiento, pero los tokens de ácaro que pone en mesa sí son artefactos, así que la sinergia es perfecta. Además ayuda a que el mazo pueda ganar o bien por contadores de veneno o bien por daño. Y ojito al vínculo vital que ganan tus criaturas con tóxicos si tiene el rival tres o más contadores de veneno, que no es nada desdeñable. Tenemos también a Unctus, que da más uno más uno a todos tus artefactos, está genial. Además, pagando mana azul pirexiano, conviertes en artefacto una... Es criatura, ¿no? Criatura. Quería leer si fuese cualquier permanente, pero no. Criatura. Se convierte en un artefacto azul, además de esos otros tipos y colores. Habilidad que solo puedes activar a velocidad de conjuro. Es relevante porque tenemos un par de cartas que no son artefacto, como es el caso de la Colmena de Screlv. Y además, siempre que giras una criatura azul que controles, robas descartas, básicamente. Bien, y para terminar de las cartas nuevas, tenemos también a Malkator, Supervisor de la Pureza. Según entra en juego, ya te ponen un artefacto 3-3. Es muy buena, es tan buena como el Blade Splicer, porque además, si entran en juego durante este turno tres o más artefactos bajo tu control, pones a final del turno otro token 3-3. Si no tenías ya uno previamente, ¿vale? O sea que siempre vas a tener un token 3-3 de estos en mesa molestando. Bien, así que este Malkator, Supervisor de la Pureza, va de lujo. El mismo es la única criatura que lleva el mazo, que no es artefacto. Pero mira, pues la puedes convertir en artefacto gracias a Unctus. Por supuesto, criaturas muy buenas que llevamos a la fin de acero. Una carta que me encanta de la Guerra de los Hermanos. Está viendo un poquito de juego, no mucho, pero la carta es muy buena. Jotiano, que sí está viendo mucho juego en los mazos de soldados. En este mazo encaja porque es artefacto. Y la mecánica estrella no por tripular, sino sencillamente porque es un león de la sabana artefacto. Así que adelante con él. Vamos a probar el mazo, vamos a ver unas partiditas con él y a ver si conseguimos algunas victorias. El mazo me gusta, no es un tier 1, pero para pasar el dato está bien. Así que venga, vamos a darle a jugar. Bueno, vamos con la primera partida. Jugamos contra Gunsan Zunda. Salimos nosotros. No tenemos jugada de primer turno. Mira que es mala suerte porque el mazo lleva muchas cartas de coste 1, pero la mano es suficientemente buena como para quedarnosla. Voy a salir de tierra azul girada de primer turno para tener el maná azul en el segundo disponible por si hiciese falta, aunque no se me ocurre ninguna razón para que necesitemos maná en el segundo turno. Y tenemos, bueno, turno 2, turno 3, turno 4, una salida bastante digna, ¿no? Vale, el rival sale con una montaña. Son malas noticias porque hace que mis colmenas de Skrill y las vidas que me hace perder sean todavía más peligrosas. Vale, rojo, blanco. ¿Podría ser un mazo de equipos? Es que la combinación de colores roja-blanca casi no se está jugando. Vamos a meter a Malikator, que como mínimo ya nos pone un 3-3, más el token de la colmena de Skrill ya han sido dos artefactos, o sea, que es muy fácil que te ponga otro artefacto 3-3 en mesa. De hecho va a ocurrir este turno porque, fijaos, podemos hacer Seraphine con 3 de maná, Skrill, ya son dos artefactos, más el que hemos puesto en mesa antes al principio con la colmena y le vamos a dar, pues yo creo que vinculo vital, ¿no? Si su mazo es un rojo-blanco agresivo. Que han jugado, por cierto, el aspirante filo-injerto. Por 3 es un 2-3, te cuesta no menos lanzar hechizos de equipo, te cuesta no menos activar habilidades activadas del equipo que controlas, que haga objetivo al aspirante filo-injerto. O sea, efectivamente, como estábamos comentando, rojo-blanco puede ser una roja-blanca mid-range, pero claro, lo más probable es que sea algún tipo de mazo de... Madre, encima mira que top deck. Algún tipo de mazo de artefactos, o sea, de equipos, perdón, que son artefactos. En fin, al cabo voy a atacar con todo porque ya hemos ganado. Le vamos a dar... Le vamos a dar... Vínculo vital a uno de estos. Da igual realmente, porque vamos a dar más 2-1 a todo y creo que somos letales. Creo que tenemos daño letal de todas maneras. Para que veáis lo bruto que es en vestida corazada, la bruta que es esta carta. Y como es un ataque al lado, que ya salió hace unos años en estándar y la teníamos y la disfrutábamos un montón. Por 2 manas blancos, más 2-1 a todo, quinto turno, te pego de 25. Funciona el mazo y esto es una apisonadora, puede ser una apisonadora realmente. El mazo está sin pulir y me huele mucho a las monoblancas agresivas que hubo en su momento en estándar hace 2-3-4 años. Que llevaban este tipo de hechizos de 2-2 o más 1-1 a todas tus criaturas. Y que salían muy rápido, te hacían 8-10-12 daños muy rápidamente y en un último ataque, toma, más 2-2 a todas. Y acababan matándote incluso cuarto o quinto turno fácilmente, como ha sido el caso de esta partida. Bueno, puede que hayamos tenido un poquitito de suerte en esta partida, pero tampoco nada del otro mundo. Es lo que suele hacer el mazo, más o menos. O sea que no tenemos demasiada importancia. Está fallándome un poquito el servidor porque estoy en el servidor especial este de acceso anticipado. Y no hay demasiados jugadores, pero claro, tampoco han dedicado demasiados recursos para que funcione bien. Así que a veces hay tiempos de carga o a veces no te encuentran un rival porque no hay mucha gente jugando. Ni menos en el momento en el que lo estoy haciendo de ahora. Que ya es en el último instante. También puede ser que esté yo aquí descargando muchas cosas. Puede que sea eso. Vale, ya está. Descargando menos. Ahora debería ir mejor. Bueno, pues tenemos una mano inicial bastante contundente y encima salimos. Vamos a quedárnosla y vamos a ir de primer turno con León de la Sabana, que es pegados y es mejor que pegue uno, ¿no? Así que vamos a comenzar con nuestro León de la Sabana. El rival juega una roja verde agresiva probablemente y seguramente el rival acepte aquí el intercambio. Seguramente bloquee, ¿no? No bloquea. Vale, pues genial para nosotros. Podemos hacer Colmena de Screl o Jotianos. El problema de los Jotianos es que es muy probable que juegue una criatura 2-2 o 3-3 ahora y nos ponga un grave problema. Igualmente los voy a jugar los dos, porque con Seraphine de Acero y los más unos más unos y vínculos vitales pueden marcar exactamente la diferencia en esta partida. Vale, tierra de turno. Qué raro, ¿verdad? Voy a hacer el Seraphine ya. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale, y le voy a dar vínculo vital a un Jotiano de estos pequeñines. Atacamos, le damos más uno, más uno al Mecánico Estrella para que no se muera. Más uno, más uno al otro Jotiano que tiene el vínculo vital para ganar dos vidas. Y vamos a ver que parece que el rival va a jugar algo. Corte de Exoro. Dos puntos de daño. Y si esa habilidad es tóxico, tiene tóxico cuatro puntos de daño. Madre mía, ¿pero de qué vas? No me esperaba esta chispa y no me esperaba que me matase las dos criaturas, o sea que no hemos ganado ninguna vida. A cambio el rival, debo decir que tampoco está jugando nada, así que bien empezamos. Vale, tenemos vínculo vital por aquí o volar. Vamos a darle volar al Jotiano. Para que no pueda bloquear y atacamos. Y ganamos cuatro vidas con este serafín de acero. Ahí está. Lo hemos hecho bien, ¿no? Al final no he mezclado las flechas. Es raro porque el rival está jugando una grull agro. Ha salido con adaptada evolucionadora. Obviamente es una grull agro y ha tirado dos chispas para matarlo a nuestras dos primeras criaturas. Pero ha jugado pocas criaturas. Entonces sí, es cierto que tienes dos criaturas muy buenas. El gangrenoide rompe artefactos y el serafín es un artefacto, así que posiblemente nos lo rompa en cuanto él quiera. Y voy simplemente, de momento, pues a seguir atacando. Vamos a darle volar y vínculo vital. Y él nos va a romper el que tenga vínculo vital. Lógicamente con ese gangrenuide, una carta muy buena y que verá mucho juego, supongo. Aunque no la ha jugado en todos estos vídeos, es cuestión de tiempo que la acabemos jugando. Vamos a darle volar para que no se muera, lógicamente. Porque él tiene un 2-2 y ni uno uno se moriría. Le quedan siete vidas a todo esto, que es una cosa que no hemos hecho mucho hincapié en ella. Y el rival está ya yéndose por el váter. Bien. Es que ha jugado muy pocas cosas. Ahora sí, ahora el blastodermo este nuevo, el espinodermo evolucionado, pero claro, ya no va a ser suficiente. Es más, voy a jugar esto desde el cementerio, con desenterrar, que hace crecer el automata de retares. Ah, no, porque no, el desenterrar no es lanzar el hechizo. El caso es que vamos a atacar con todo. Le dábamos volar al automata, más el más 3, más 3 de los yotianos y la partida se acababa en ese momento. Y vamos con la tercera y última partida de este vídeo y volvemos a salir. Y encima una mano que también vuelve a ser buena. Bueno, buena entre comillas. Vamos a quedarnos la mano igualmente. No sé si hacer... Sabéis que voy a jugar tierra girada de primer turno, no vamos a jugar el yotiano. Vamos a meter colmena, colmena, si no robamos tercera tierra es la mejor opción. Y no, un mazo rojo no, de goblins además no. Nos van a comer los goblines. Pero nos van a comer de verdad, ¿eh? Esto nos hace perder vidas. La painland nos hace perder vidas. Y esto hace mucho daño, ¿no? Vale, doble montaña, goblin, fundiforme brevemente. Ya trajimos aquí un mazo de goblins, pero era rojo-negro. ¿Me estás tomando el pelo? Si no robamos tierra estamos fuera. Ah, y además hace proliferar. Para que estos tengan dos contadores de aceite. No sé yo hasta qué punto esa idea es buena. Hemos robado tierra. Así que este 2-4 puede ser totalmente nuestra salvación. Bueno, cualquier bicho de estos puede bloquear a estos. Esa es la parte positiva. Yo creo que el 2-4 es una buena opción. Me la voy a... También perdemos una vida. Y si hacemos malcator... No, porque el malcator lo podemos hacer el turno siguiente. El turno siguiente podemos hacer malcator si robamos tierra más... Más otra criatura artefacto, ¿vale? De modo que habrían entrado 3 artefactos en mes ese turno. El golem que pone él, el bicho este pequeño, más el token que pone la colmena. Vale, depósito de generación. De generación y estoy obligado a bloquear. O sea, no puedo no bloquear porque me muero. Supongo que tiene algo más el rival para topar la criatura o para que haga más daño o algo por el estilo. Efectivamente, más 3, más 1. Al menos no... Al menos sí que arrolla, sí que arrolla. Nos pasa bastante daño en este turno. Esto sigue creciendo, pero solo aguanta 1. Esa es la parte positiva. Y ahora, ahora la cosa está a nuestro favor. Estamos obligados a hacer el malcator este turno. El siguiente turno sí que tenemos artefactos de sobra para que se dispare su habilidad. Y tenemos un 3-3, estupendo, ¿no? Cuantos más artefactos pongamos en mesa, mejor. Vale. Depósito de generación y ahora forja durabrás. Esta carta me encanta, me parece muy buena. Es la primera vez que la veo jugar. Yo no he traído ningún mazo que la jugase, pero esa carta me parece muy buena. Vale, voy a bloquear, ¿eh? Supongo que es un ataque para que esto crezca sin más. Oye, que esto arrolla... Claro, claro, espérate. Solo con este, con los 6 de arrolla que tiene, casi nos ha matado ya. Y las vidas que voy perdiendo yo por aquí. Vale. Vale. A ver si dejamos... Bueno, a ver, le vamos a poner dos contadores de veno, con lo cual nuestras criaturas con tóxico van a tener vínculo vital. Y eso puede que nos ayude muchísimo. Vamos con el Skrull. Vale. Vamos con el soldado Jotiano, que yo creo que es una buena opción. Porque da más uno, más uno, y se le podemos dar más uno, más uno a una criatura que tenga vínculo vital. Y por último, tercer artefacto, bueno, ya sería el cuarto realmente, supongo que la mecánica estrella. Vale. Ponemos otro 3-3, de modo que podemos bloquear a su 6-1. De hecho, podemos bloquear... No tenemos ninguna criatura que tenga vínculo vital, pero el siguiente turno en el ataque sí. Vale. Pues creo que esta partida la tenemos ya en el bolsillo, salvo que nos pegue el atraco del siglo con este más 3-1 que acaba de robarse. Estamos casi muertos, ¿eh? Voy a bloquear lo máximo posible con todas las criaturas que tenemos. Aunque se nos muera todo. Porque luego sí nos quedan todos los tokens que ya tienen vínculo vital y vamos a ganar un montón de vidas. Y el Jotiano lo podemos rejugar desde el cementerio, además. Creo que es lo más inteligente. Porque tiene 3 daños, o sea, pega 9 arrollando y 3, 12. Pega 12 arrollando, más lo que pueda tener en mano. Y luego más tenemos el peligro del depósito de generación que podéis leer ahí. La forja dura brás cada turno. Y la ventaja de cartas que tiene todavía el sintetizador. Yo aquí he bloqueado un poco suicida. Realmente el bloqueo no es bueno, pero es que de verdad, en serio, creo que si dejo pasar un daño extra, cierro la partida. Vale. Le ha salido una montaña del top con la apoteosis llameante. Bajamos a 6 de vida. Mueren sus dos criaturas. Y ahora quedan las mías con vínculo vital. Como tenga la chispa hasta de hacer un daño a todas las criaturas, me hunde. Vale. Bajamos a 5 vidas, de acuerdo. Vamos con esto. Y yo diría que voy a atacar con todo. Protegiendo a Skrelb, que es un 2-2 para que en el bloqueo no muera. De modo que aquí ganamos 2 y 3, 5 vidas, subimos de nuevo a 10. No, al Jotino no lo bloquees porque es lo que es lo que de todos. Vale, entonces. Jugamos un bloqueador. Por si jugas algo más. Venga, ahí vamos con la segunda colmena. Pondremos dos tokens ahora cada turno. Vale, entonces. Tenemos para ganar otra vez 4 vidas al siguiente turno. Que no son demasiadas. Estoy tenso. Estoy tenso porque no hemos ganado en absoluto esta partida. Él tiene, fijaos, qué ventaja de cartas. Es que todos sus artefactos hacen cosas, ¿no? Jugar con fuego. O sea, puede tirar el jugar con fuego. No puede bloquear. Tiene prisa. Y siempre que recibe daño, exile esa misma cantidad de cartas, bla, 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 bla. 5, 1, arrolla. Claro, tiene ya 5 contadores eso. Voy a bloquear porque esas dos vidas pueden ser cruciales. Ya sé que le estamos dando una carta gratis. Caemos a 5, ganamos 3. No sé qué nos podría salvar, ¿eh? Yo creo que nos gana. Oye, me ha gustado muchísimo esta versión bono roja. De goblins súper agresiva. Bajamos a 3, es cierto. No me acordaba de eso. Ay, robamos otra tierra que no nos sirve. No puedo bloquear con ninguna de mis criaturas. Subimos a 6 de vida. Robamos una carta. Y se acabó game over. El núcleo nos podría haber dado aquí un más 2, más 1 para ganar un par de viditas más y subir a 8. Y aún así el rival habría tenido letal. Así que bueno, pues buena partida. Oye, me gusta mucho esta versión. Es muy rápida y muy agresiva. También le ha salido muy rápida y muy agresiva desde el principio al rival, la verdad. Pero es muy rápida y muy agresiva. Pero luego a largo plazo, con la forja que me encanta esta carta. Ya cuando hicimos el análisis de la colección dije, Ojo con esta forja que me parece muy buena. Efectivamente lo es. Y los depósitos de generación tampoco están nada mal. Muy sinérgico el mazo. Ninguna pega realmente. Fijaos el 7-1 ahí. 7-1 y 1-1. Es que esta carta está muy rota. Va a hacer que los mazos rojos agresivos sean bastante, bastante imparables. No podemos bloquear sencillamente, así que morimos. Así que nada, buena partida para el rival. Enhorabuena. Y bueno, con esto ya hemos visto un poquito el mazo de cómo funciona. Me gusta bastante. Creo que es un mazo divertido y que puede dar resultados a largo plazo incluso en estándar. Que puede llegar a ser un poquito competitivo. Y ojo con la mono roja que nos ha jugado el rival. Que me ha parecido también muy interesante y la intentaré traer los próximos días aquí al canal. Así que nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.